Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la culminación de la temporada béisbolera para los leñadores, la convocatoria de los futbolistas Santi Sánchez y Sandro Cutiño a la absoluta de Cuba y el regreso a las pistas de Joandim Lecai. Los leñadores cayeron en las semifinales de la pelota cubana 4-2 ante Matanzas y se despidieron de la 60 Serie Nacional con un tercer lugar que los ratifica como uno de los grandes de la actualidad del béisbol cubano. Después de obtener dos victorias, los tuneros cayeron en cuatro oportunidades y no pudieron llevar a cabo una revancha que tuvieron en las manos. Los dirigidos por Pablo Civil perdieron por el camino la esencia de su juego y cayeron por segundo año seguido en semifinales frente a Matanzas. El resultado previsto por la mayoría de los especialistas se hace especialmente amargo para los leñadores por la ilusión que despertaron con sus dos victorias iniciales. El mayor temple en los momentos claves y los buenos relevos de Joel Suárez fueron importantes en los triunfos. Además, los yumurinos contaron con el aporte ofensivo de Yadir Drey, Yadir Mujica y Erick de la Ruega Rueda. El portero Sandy Sánchez y el defensa Sandro Ocutiño fueron los únicos dos tuneros incluidos en la nómina definitiva de 23 jugadores que representarán a Cuba. Tanto Sandy como Sandro participarán en los dos encuentros eliminatorios de CONCACAF para Qatar 2022, primero ante Guatemala el próximo 24 de marzo y luego ante Curaçao cuatro días más tardes. En el caso de Sandy, y si así lo prefiere el director técnico Pablo Elier Sánchez, sería una bonita oportunidad de volver a ser titular en su posición en esta selección histórica. En las últimas presentaciones de la tricolor cubana, el santiaguero Nelson Johnston ha sido el favorito para el alto mando antillano. Leandro Pérez Sábas, el otro tunero que aspiraba a integrar la lista final, no fue incluido. Los leñadores ya se encuentran en casa luego de disputar la semifinal de la pelota cubana. Los tuneros fueron recibidos por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, junto a otros dirigentes de las organizaciones de masas. El primer secretario del partido en las tunas, Manuel René Pérez Gallego, dijo que los leñadores disputaron una semifinal en la que se entregaron por completo. Ahora los tuneros descansarán durante unos días y estarán listos y a la espera de la próxima temporada béisbolera. Cierre una temporada béisbolera con resultados para Rafael Viñales y Yudiel Rodríguez, dos de los peloteros que lograron sobresalir y fueron claves en la temporada de los verdirrojos. Decirte que sí ha sido un buen año. Cumplí por una parte mi objetivo, que era meta que me había trazado en cuanto a mi rendimiento ofensivo, defensivo en el equipo. Pero bueno, no contento ni satisfecho con el resultado final del equipo. Creo que hubiésemos podido lograr el campeonato de año, no se pudo. Pero bueno, ya la ficción decirle que seguimos en pelea, que los leñadores todavía quedan más series por delante, que nos prepararemos para la temporada que viene salir a lograr ese objetivo, que nos sigan apoyando y que esperamos que pronto se termine todo esto para que ellos puedan ir al estadio apoyando en sí, que es como nos gusta a nosotros. Estar entre los tres primeros creo que es algo meritorio de reconocer. Y nada, salir adelante y seguir listando siempre por seguir entre los primeros del equipo de la Serie Nacional. Este fin de semana se disputó en La Habana la cuarta prueba de confrontación de 2021. El estadio Panamericano fue escenario para el regreso a la pista de Joandis Lescai Pardo, autor de un tiempo de 47 segundos y 43 centésimas en la instancia semifinal de los 400 metros planos. Tras temporadas irregulares por lesiones y enfermedad, el tunero busca reencontrar las mejores versiones de sí mismo, aquellas que lo situaron como líder de la posta cubana de 4 por 400 metros, y con esperanzadoras opciones de avanzar a lo más alto del nivel mundial de manera individual. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Janet y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!